VENDER TU CASA POR TU CUENTA Hola, soy Massimo Gifuni, broker asociado de GSE Global Realty. El proceso de vender una casa directamente por tu cuenta es complejo, toma tiempo, requiere conocimiento, tienes que conocer del mercado, cómo comercializar tu casa, buscar aspectos legales, preparar la vivienda y un montón de asuntos que son bastante detallados y complejos. Eso requiere de mucho tiempo, de inversión y conocimiento. Es por eso que los estudios demuestran que cada vez menos la gente se dedica a vender su propia casa. De hecho, ha bajado del 19% al 8% y es porque no solamente es un proceso complejo, sino porque cuando consigues el apoyo de alguien con experiencia, alcanzas a lograr maximizar los ingresos por la venta de tu propiedad. Algunos de los elementos por los cuales tienes que pasearte cuando vas a vender tu casa tienen que ver con causar una primera muy buena impresión de la propiedad. Eso pasa por los exteriores, los jardines, los colores internos y externos y despersonalizar la vivienda. Ese primer paso es crucial. No se queda nada más allí. Es importante conocer el precio correcto para que no quemes la propiedad en el mercado. Puede ser que la pongas muy elevada o muy por debajo y dejes dinero sobre la mesa. Maximizar la ganancia tiene que ver con maximizar la exposición y lograr que la mayor cantidad de personas vengan a ver tu propiedad. En la medida que aumentes la cantidad de compradores que estén interesados por tu propiedad, más probabilidades tienes de venderla a un mayor precio. De manera que tienes que saber y contar con las herramientas apropiadas para venderla, para lograr un marketing que acerque ese mercado a tu producto. Luego viene todo lo que es la parte del proceso, que parte de la negociación, la presentación de la oferta, el manejo de las contingencias, los avalúos, las inspecciones y un sinfín de cosas que acompañan el proceso de compra y venta de una propiedad. Y por si fuera poco, luego vienen los elementos legales. Y para simplificar lo complejo que puede ser esto, solamente te lo resumo en que nunca vas a ver todas las letras chiquitas de un contrato. Es por eso que antes de que decidas tomar la decisión de vender la casa por tu cuenta, explora tus opciones con un profesional, un profesional con experiencia en el área de bienes raíces. Les habló Massimo Gifuni, Broker Asociado, DGC Global Realty. ¡Gracias!